El próximo 3 de agosto será un fecha especial.Ya se sabe que a partir del miércoles 26, la reina Leticia y el rey Felipe pasarán unos días en Mallorca, como todos los años, en la residencia de verano de la familia real. Es el lugar que la reina Sofía ama, y al que la madre de la princesa Leonor nunca ha sentido como suyo.Recordemos que el palacio pertenece a la comunidad autónoma de las Islas Baleares pero desde 1973 se convirtió en residencia de quienes luego serían el rey Juan Carlos y la reina Sofía. De hecho, la hoy reina Emerita se encargó de su decoración inspirándose en Tatoy, el palacio de Atenas en el que pasó su infancia.Quizás sea por esa omnipresencia de la reina Sofía en cada detalle que la reina Leticia nunca se ha sentido a gusto allí. Cierto es que desde 1992, es decir, mucho antes de la llegada de la asturiana a la vida del rey Felipe, el presidente de la comunidad autónoma balear de entonces, Gabriel Canellas Fons, le regaló al entonces príncipe una residencia cercana a Maribent pero con la suficiente distancia como para mantener la privacidad familiar. Se trata de Sontbend, una vivienda de 650 años.Quizás sea por esa omnipresencia de la reina Sofía en cada detalle que la reina Leticia nunca se ha sentido a gusto allí. De hecho, de Sontbend no hay fotografías públicas, por lo que la privacidad está asegurada, pero ni siquiera eso parece bastarle a la reina Leticia para sentirse a gusto en ese lugar. Además, y aunque ya parece un tema superado, hay que recordar que hace unos años Mallorca fue el escenario del peor momento que vivió la reina consorte a nivel público desde que entró a la familia real. En primer punto nadie olvidará nunca aquel rifirrafe con la reina Sofía luego de la misa de Pascua del 2018, cuando la reina Leticia perdió los papeles con su suegra a la vista de todos. Y si bien ya se ha explicado muchas veces lo que motivó esa situación, el hecho es que a la esposa del rey Felipe le ha costado.